Hora de dormir con los mapuches. Miren amigos, qué preciosidad de pollos, gallos, mapuches. Miren, el señor chirri. El señor chirri. El chirri hondo. Miren qué preciosidad. Miren amigos, qué preciosidad. Aquí anda la molly. Miren qué bonito. Aquí anda la molly. La preciosa molly. Y el señor chirri. El abuelo de la molly. Miren qué preciosidad. Miren quién es más aquí en el nido de la gallina. El tiny. En el nido de la gallina. Miren qué preciosidad amigos. Amigos, si les gusta mi video, por favor dejarme un like para llegar a mucho más personas. Aquí andamos. En el nido de las gallinas. Amigos galleros, galleras y galleros. Aquí estamos, miren, con las gallinas. Mapuches. Ciudad de estos muchachotes. Ve, tan lindos. Miren, que tiene la abuelita. Ve, miren los qué lindos estos. Esa es una preciosura. Miren, qué lindo. Ve, ahí están nuestros nuevos miembros. Miren qué bonito. Ve, preciosos. Lindos, verdaderamente lindos. Miren qué lindos estos muchachotes. Ve, miren qué preciosidad. Miren. Miren. Miren, amigos, qué preciosos. Miren qué preciosidad. Qué bonitos estos, ve. Y miren esta, ve. Miren cómo se mira. Esta es la mamá de los pollitos. Miren qué lindos los pollitos, ve. Los tres, miren qué mamá más orgullosa, ve. Y ahí está la negra, miren. Ahí está la negra. Miren qué preciosidad. Y el señor Chirri. El Chirrito. Miren qué preciosidad, amigos. Amigos, si les gustan mis videos, por favor, dejar un like. Activar la campanita para llegar a más personas. Miren qué preciosidad. Miren qué preciosidad. Miren low mocking de los pollitos, ve. ¿Qué preciosidad o en miro pate?